¿De verdad, tía Joyce? ¿No te gustan los vestidos de mi tienda? Lo siento, Emma, pero son tallas muy pequeñas para mí, mira. No te preocupes, tía Joyce, haré otra para ti. ¿En serio? Sí, viene aquí. Vale. Primero déjame medirte con esta cinta métrica. Vale, gracias, Emma. De nada. ¿Qué color te gusta, tía Joyce? Le gusta el azul. Está bien. Oh, el azul está aquí. ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, Emma! ¡Es muy profesional, chicos! ¡Guau! ¡He terminado, tía Joyce! ¡Private! ¡Guau! ¿Eh? ¿Qué pasó, tía Joyce? Este es muy pequeño para mí, mira. Pero esa es tu talla, tía Joyce. Déjame revisártelo. ¡Oh, no! Esta es la talla de Jenny. Lo siento, tía Joyce. Me he equivocado de talla. Déjame hacértelo de nuevo. Sin problema, Emma. ¿Pero esta vez podrías hacer un disfraz de Elsa? Es que no me gusta Rainbow. Vale. Gracias. Aquí está. Esta vez la haré mejor, tía Joyce. Gracias, Emma. De nada. ¿Eh? ¡Oh, no! Mi máquina de coser está rota. No puedo hacer el vestido para ti, tía Joyce. ¿Qué puedo hacer? Necesito el vestido para esta noche, Emma. No lo sé. Lo siento, tía Joyce. ¡Ah! Tengo una idea. Déjame comprarte una nueva, Emma. Buena idea, tía. Te espero aquí. Vale. Adiós. Adiós. ¡Oh, guau! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Bienvenido a mi tienda. ¿Cómo puede ayudarte, tía Joyce? Me gustaría comprar la máquina de coser. ¿Cuánto cuesta? Esta. Lo siento, tía Joyce. Ya la compré. Toma. Gracias. Chao, chicos. Adiós. ¿Eh? Necesito una. ¿Tienes otra máquina de coser, tío? ¿Qué? No te preocupes, tía Joyce. Tengo una justo aquí. Aquí está. ¡Guau! ¡Es genial! ¡Oh, no! No te preocupes. A ver. Vale. ¿Eh? Creo que está rota, tía Joyce. ¿En serio? ¿No tendrás otra? Lo siento. Esta es la última que tengo. ¿En serio? Necesito una. ¿Qué hago? No lo sé. Lo siento mucho. ¡Oh, ya sé! ¡Tío John! ¡Tío John! ¿Eh? ¿Qué pasó, tío Kay? ¿Puedes ayudarme a arreglar esta máquina de coser? Creo que está rota. No hay problema, tío Kay. Déjame ver. Creo que está rota aquí. A ver. Creo que he terminado. Pruébalo, tío Kay. Vale. ¡Guau! ¡Ahora funciona! ¡Guau! Gracias, tío John. ¿Cuánto cuesta? Está bien. No te cobro, tío Kay. Gracias. Eres muy amable. Sin problema. Chao. ¡Adiós! ¿Puedo comprarlo entonces? Claro. ¿Cuánto cuesta, tío Kay? Son solo 10 dólares. Bien. Aquí tienes tu dinero. Gracias. Adiós. Adiós. Helma, tengo una nueva máquina de coser para ti. ¡Guau! Gracias, tía Joyce. Ahora te voy a hacer el nuevo vestido. Aquí la tienes. Gracias. Está listo, tía. ¡Guau! ¿Puedo probármelo ahora? Claro. Aquí tienes. Gracias. Hasta ahora. Helma, ¿cómo me veo? ¡Guau! Te ves tan bonita, tía Joyce. Gracias, Emma. Pero necesito a alguien que me haga el maquillaje y el pelo. ¿Me ayudas? No hay problema, tía. Por favor, siéntate aquí. Vale. Gracias, Emma. Empecemos con la sombra de ojos. Tierra los ojos. Ahora voy a pinar del pelo, sí. Vale, gracias. De nada. Y un collar. Ya estás lista. Toma tu varita. Gracias. ¿Cuánto cuesta? Es gratis porque me compraste una nueva máquina de coser. Eres muy amable, Emma. Gracias. De nada. Gracias por ver nuestro vídeo y disfrutar de nuestro show. Recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el botón de la campana. Adiós.